muy bien gracias a dios continuamos con la pega de ladrillo mira aquí el viejón está contento saca fuerza de flaqueza y debilidad como dice la escritura y aquel pues un muchacho no llega a 30 años y se nos hace ríe de la pega de ladrillo pero mire gracias que bonito está quedando todo este cada vez más se va avanzando y tenemos mucho material todavía para seguir pegando gracias a dios por su apoyo y por sus oraciones están muy agradecidos con dios todo va a quedar bien bien bonito gracias al señor